Ajá. Pero, ¿usted ha trabajado antes en alguna otra parte? Bueno, con mi papá. Él es contador público y yo le ayudaba. Ajá. Pero, ¿usted sabrá, señorita, que una cosa son los números y otra cosa... ¿Y usted por qué desea trabajar? Pues... Mi papá no anda muy bien de salud y yo necesito ganar algo para liberar los gastos de la casa. Somos tres hermanos, ¿eh? Tus hombres que trabajan. Yo soy la menor. Ellos no querían que me empleara, pero hoy en día una mujer tiene que valer por sí misma, ganar su sustento y... ser un apoyo para la familia. En estos momentos en que... Disculpe, creo que estoy hablando demasiado de mí, ¿no? No, no. Por favor, al contrario. Me gusta saber cómo piensa, cómo es su manera de ser y... Y eso que acaba usted de decir me gusta mucho. Ah. Bueno, podríamos probar. Ah... ¿Y qué libro es ese? Ah, son versos. Versos. ¿Le gustan los versos? Ay, me fascina la buena poesía. A mí también. ¿Me permite? Por supuesto. Caramba, pero yo no... Yo no conocía esta edición. Es nueva. Acaba de ser publicada. Puedo prestársela. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a leerlo... ...en nuestros ratos libres allá en el escritorio. Así que, acompáñame. Pero... Sí, usted ha sido tomada. El puesto es suyo. Ya en el camino nos ponemos de acuerdo con lo del sueldo. ¡Qué hija! Gracias, señora. Hasta luego. Hasta luego. Chao, mamá. Adiós, hijo. ¡Lilia Rosa, ven! Tengo que contarte algo. ¡Lilia Rosa! Señores, un pequeño discurso. Vengan, por favor, acérquense. Ya todos sabemos que el hotel es nuestro y que yo he quedado como administrador del mismo. Ahora tenemos que, hombro a hombro, juntos, echar todo esto para adelante. ¿Verdad? Claro. Aquí somos tres personas a trabajar duro, pero por supuesto que en beneficio de todos. Glinka, Simón y yo vamos a engrandecer este negocio. No solo en honor y gratitud a Randú por la herencia que nos dejó, por esta fortuna, sino por nosotros mismos, ¿verdad? Bien. Lo que usted diga, jefe. Cuenta conmigo para lo que sea. Conmigo también, por supuesto. Yo soy mujer y anciana. Ustedes trabajen que la vieja abuela cuidará a niños. El mío viene en camino, abuela. Yo le digo lo mismo, porque yo los haré reír siempre hasta que muera, porque siempre seguiré siendo payaso de circo. Así es que... Muy bien. Y ahora que estamos juntos y que todo marcha sobre ruedas, tengamos un recuerdo para Yarixa. La Romí que mantuvo la tradición de la raza, que no echó raíces, que anda caminando por el mundo. ¡No, no, no! ¿Se siente feliz, señora? Muy feliz, señor. Mi amor, viste que... que no hizo falta el revólver. No hizo falta. Y tampoco aquel vestidito tan provocativo que te hiciste con la cortina, ¿te acuerdas? Mira, ¿y hasta cuándo vamos a estar aquí? Bueno, no lo sé. Supongo que hasta que se nos acabe el pescado, porque es lo único que tenemos para comer. ¿Sí? Sí. Pues yo puedo comer pescado mañana, tarde y noche, sin aburrirme. Teniéndote, claro. Pues yo creo que vamos a tener que dejar en marse especies. Y vas a tener que venir a buscarnos aquí. Mi amor, estoy feliz, 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 feliz. Luis David... Dime. Con respecto al... A lo del niño. Mi amor, yo sé que tú no tuviste la culpa. Perdóname, por favor. No, no se dejes hablar, mi amor. No. 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 Eso fue algo muy triste. No vale la pena recordarlo. Pero tendrás hijos. Pero tendrás hijos. Tendremos hijos... Tuyos y míos. Hijos sanos, fuertes... hermosos... hermosos... como son los hijos del amor verdadero. Ese amor que nació entre nosotros desde un principio... que nos ha unido para siempre. Que nos ha unido para siempre. Para siempre. que nos ha unido para siempre. Que nos ha unido para siempre. Que nos ha unido para siempre. No. 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 Gracias por ver el video.